Música Bueno compañeras, compañeros, la semana pasada en la sede de Aten Provincial realizamos una conferencia de prensa donde anunciamos estamos con una campaña de adhesión de firmas a un proyecto de resolución que vamos a presentar en el Consejo de Educación bajo el lema Todos los Derechos para Todas las Mujeres en el marco del Día Internacional de las Mujeres y en ese marco esta campaña que va a terminar plasmada en una resolución donde se va a sacar una licencia especial para las mujeres que sufren algún tipo de maltrato Hoy la situación de las compañeras que atraviesan esta situación es que muchas veces se ven obligadas a enmarcar este cuadro en una licencia psicológica licencia que termina burocratizándose y termina sobreexponiendo a la compañera pasando por diferentes oficinas contando su situación Este nuevo marco que estamos tratando de que se apruebe en la provincia y que ya hay tres provincias que lo tienen haría mucho más ágil el trámite está enmarcada en la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres la Ley 26485 y la compañera no solamente le permitiría usar una licencia sino lo que es muy importante también la protege tenemos el caso de compañeras donde la persona denunciada también es un trabajador que muchas veces está en el mismo espacio físico que ella entonces aplicar una restricción tampoco sirve porque los dos tienen que estar trabajando en el mismo lado sacar una licencia psicológica tampoco porque en un juicio por ejemplo sobre la tenencia de los hijos esto puede volversele en contra a la compañera entonces estamos con una fuerte convicción desde la directiva provincial de trabajar sobre los derechos y sobre todas las cuestiones que tienen que ver con el género y este fue el inicio de eso que estamos pensando y que hemos trabajado durante toda la campaña Bueno compañeros, para finalizar, invitarlos a adherir a esta campaña a sumarse queremos presentar este anteproyecto en el cuerpo colegiado con la fuerza que nos da la firma de muchos y muchas este es un problema que nos toca a todos no es solamente un problema que tenemos que pensar las compañeras mujeres sino que en esto estamos embarcados desde la conducción todas y todos que nos da la firma de muchos y muchas